No me lo puedo creer Me pongo nervioso solo de pensar en la vía Tengo muchas ganas de que llegue mañana y volver a probarlo Hay días que siento que a la mierda todo Que como cuando competía que menos mal que me ataba la cuerda si no echaba a correr Pero sinceramente es lo que me gusta He hecho el descanso Ha sido dos días de entreno que te cagas en el templo Y mañana subiré a ver si la limpio, la marco No la asimilo más porque está asimilada Estoy nervioso aquí No 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 esta entrada no me cuesta, la hago luego me tumbo y realmente es igual que si no hubiese esta sensación, pero el tiempo que te lleva ahí, si no eres capaz de sentir que ese momento es un momento de disfrute se convierte en una presión. Y por fin estaba en el pirámico, lo hice y dije venga va voy y empecé tramo tramo a sentirme bien, sentía que no me cansaba, sentí que estaba flotando, flotando en cada momento. Y lo que era la sección de resistencia en la IC SUB. ¡Ah! 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 ¡Ah!